Las altas temperaturas de las que hemos disfrutado en el último mes del año han provocado que diciembre haya sido el mes más cálido desde que se tienen registros. De hecho, la media en Baleares ha sido de 14,1 grados, 2,8 grados por encima de los registros habituales. Desde la Agencia Estatal de Meteorología aseguran que la gran mayoría de los días de diciembre han sido muy cálidos, a excepción de los tres primeros días del mes y el 11, en los que ha hecho temperaturas habituales por estas fechas. Precisamente el récord se contabilizó en Sineu el pasado día 26, con 25,5 grados de temperatura en plenas Navidades, un tiempo plenamente primaveral. Por otro lado, durante el último mes del 2022 ha llovido un 40% menos de lo habitual y no ha nevado ni helado ninguno de sus 31 días, por lo que se puede considerar que ha sido un mes seco.